tomándote esto que tengo aquí entre mis manos puede llegar a adelgazar 23 kilos en un día bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal como dice el título hoy vamos a ver quemadores de grasa naturales y tuviera que hace esta tía que ha puesto las redes sociales que está en contra el mar de grasa y aquí va y se quemar de gasa porque estos como como he dicho antes son naturales no son quemadores pastillas de esas que te metes y mágicamente te quitan la grasa que alguno ni funciona esto sí que funciona y vamos a esperar por fin primero me voy a perder más tiempo es el té verde aquí lo tenemos natural es un sobrecito se lo pones al agua y te lo tomas eso sí con uno no vas a hacer mucho lo bueno sería tomarte 345 al día o 6 o sea en vez de agua lo que puedes hacer es tomarte esto que va a hacer esto pues va a acelerar tu metabolismo con lo cual vas a quemar más calorías a lo largo del día y aparte de eso como es más agua porque es té pues también puede eliminar líquidos aunque el té verde no se puede encontrar en sobrecito de estos de infusiones sino que también te puedes tomar extracto de té verde que son como una pastilla que esto es natural que esa pastilla equivale como si tomara 10 test o sea es brutal te tomas una pastilla y ya está y tú otra vez te preguntarás pues se ha dicho que pastillas no hago es una cosa que más de gasa mágico que va a ganar de los objetos de suplementación o por internet y te lo puedes comprar eso no recomiendo esto es el trato de té verde como he dicho es el té verde natural o una pastilla no tiene nada más natural 100% luego pasamos al segundo alimento aceite de coco que ha hecho muchos vídeos yo diré esta chica es muy fan del aceite de coco o sea que buenísimos a yo recomendaría tomar de esto todos los días o sea no sabéis lo bueno que es tú dirás el aceite es pura grasa sí sí es cierto esto es grasa el aceite de coco es grasa de oliva es grasa pero sabéis que este aceite tiene muchísimo beneficio yo diría que más que el aceite de oliva bueno es que tiene más que el aceite de oliva de hecho con este aceite lo que vamos a hacer es entrar en fase de cetosis y te dirás que coño es eso es un proceso en el cual cuando estamos en el metabolismo se acera con lo cual hace perdamos más calorías y el aceite de coco por eso es muy bueno con las personas que están en déficit y quieren adelgazar y perder glasa aparte de ello es que bueno solamente preguntarás esto tiene muchísimas calorías si esto tiene muchas calorías no puedo decir que no pero sabes que con una cucharada de esto una cucharada de esto aproximadamente 100 calorías pero lo que va a hacer es que la próxima sola no tenga tanta hambre con lo cual es súper bueno pasamos a otra infusión café verde esto lo estoy en el súper y me lo pillo o sea os leo lo que tiene por reales grano de café verde con lo cual tiene café en la cafeína es bueno pues al esto tiene muchísimo café verde y uno de beneficios es acelerar el metabolismo como estamos viendo esto en todos estos alimentos y también tiene un efecto saciante es decir que te saca como un momento como el aceite de coco lo hace que no tenga tanta hambre y otra infusión que no tengo aquí porque si me ha gastado es la cola de caballo ya lo antes en otro vídeo pero ya ver aquí también la cola de caballo es para eliminar líquido frente la difusión puedes llegar a adelgazar 23 kilos en un día sí pero de líquidos que eso se acumula en el grupo cuando tienes un atracón un día como es un montón de calorías pues se acumulan líquidos en el cuerpo no es grasa son líquidos con lo cual tú al siguiente te tomas tú cola de caballo y después mezclarlo con el té verde y vamos puedes llegar a quitarte esos 3 kilos de líquidos que se acumula el día anterior y nada después de haber dicho esto como sabéis en prueba grano suscríbete y a el like si quieres más contenido para un comentario de quiere acabar por su vídeo y así nos vemos el próximo vídeo chao